Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores. Jorge Iván Arango Durán y quienes habla James Amaya Albarán. El senador Roy Barreras dio declaraciones a los diferentes medios de comunicación. Primer dardo, juventud combinada con experiencia. Juventud la tiene, la experiencia la viene adquiriendo lenta y paulatinamente. Hablo del concejal del Partido Liberal, Michael Lopera, máxima votación. La tiene clara, sabe para dónde va, sabe cómo exponer, sabe cómo hablar, sabe cómo dirigirse. Aquí lo tenemos en Tiro al Blanco. James, nos oponemos de manera rotunda al no al incremento del porcentaje del 19% del IVA a los productos de la canasta familiar. Esto va en contravía de las familias más vulnerables de nuestro país, clase media y clase baja. Esto lo único que hace es aumentar la inflación y disminuir la capacidad de compra de las personas que hoy tienen menores ingresos en nuestro país. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que considere otro tipo de propuestas que vayan en sintonía con la necesidad que hoy tiene el país, que mejoren la eficiencia en el recaudo de los tributos, que se mejoren y se acompañen a las entidades territoriales para que puedan hacer la debida actualización catastral y para que incluyan dentro del catastro inmuebles que aún no están incluidos dentro de las bases de datos de los predios del municipio. Así que hacemos un llamado rotundo, un llamado especial a los congresistas, a todos los parlamentarios, por supuesto a nuestros colegas del Partido Liberal, para que le digamos no al incremento del 19% de los productos de la canasta familiar. Después de escuchar al concejal, quedan varias conclusiones. Es un hombre estructurado que hace parte de ese grupo de confianza del cambio, es decir, de Juanpis Juanpis. Segundo Dardo, mi mamá no me lo va a creer. ¿Por qué crece el desempleo informal en Colombia? James, yo creo que la informalidad ya está en el 49%. Eso significa que cada 100 colombianos, 49 viven del rebusque, de la informalidad, del día a día, de la calle, de vender en las calles, de rebuscársela, son muchos factores. Eso venía cayendo hace mucho rato, pero sin duda alguna la destrucción del empleo por factores de cierres económicos de la pandemia condujo a que mucha gente que fue votada en las empresas, aproximadamente más de 300 mil empleos en destrucción en los últimos tres meses en Colombia, en diferentes sectores. Y casi todos los sectores, salvo los bancos, salvo lo que alguna vez hablamos de los servicios públicos, crecieron en Colombia. Es muy complejo, porque es una situación macroeconómica que también van a tener que enfrentar los gobiernos locales. Es decir, ¿quiénes asumen la responsabilidad de todo eso? Pues los alcaldes. Sí, porque el gobierno en su momento no olvide que los no aprobaron, entonces al no aprobar apoyo para la parte informal, le toca a los de acá. Sí, recuerde que la intención siempre del gobierno fue apoyar a los grandes empresarios, los grandes banqueros. Desafortunadamente cuando se habló del apoyo a las nóminas, del subsidio a las nóminas, solamente estaba llegando a un espectro muy pequeño y una deliberación muy grande que se llegara precisamente a apoyar a los informales. Desafortunadamente ya tenemos una cifra escalofriante y esa cifra va a tener una presión social muy fuerte y obviamente los más afectados son las familias de estos trabajadores y la economía nacional. Entonces viene una situación muy difícil que van a tener que enfrentar con mucha decisión y con mucha responsabilidad porque eso es una bomba social. Desafortunadamente los alcaldes municipales, los gobiernos municipales y a todas estas pues es muy difícil. Y Colombia está en una situación supremamente compleja, yo creo que una situación económica de una bomba social tremenda que no se vivía en los últimos 40 años. A mí lo que me preocupa es si yo no veo planes de gobierno o estrategias de gobierno para ir acabando con la informalidad y que llegue más y esté por encima más la formalidad. James, venimos nosotros insistiendo acá en Tiro al Blanco y hablando claro sin tapujos que los alcaldes municipales, todos los mandatarios, gobernadores y alcaldes debían de dedicarse a una dinámica de reactivación en el empleo local. Pero acá están entretenidos en pequeñeces. Desafortunadamente es así, callecitas, pintar carros, pintar parques. Bueno, las calles no son pequeñeces porque se necesitan y se requieren. Sí, pero pon cuidado, pero cuando yo digo pequeñeces... Porque las calles generan empleo. Sí, pero pon cuidado, pero es que eso no obedece a una política real de activación económica. Simplemente hagamos la obra. Pero ojo... Porque el que hace la calle no es informal. No es informal. Entonces lo que decíamos nosotros siempre es, venga, entre todas esas obras que van a hacer, haga toda la reactivación de la obra pública. ¿Cuáles son las obras públicas que van a hacer durante el 2021? Pero adicionalmente, ¿cómo reactivo el tema de los diferentes sectores económicos? ¿Cómo me uno con las cámaras de comercio para buscar la reactivación? ¿Cómo trabajo con el gobierno departamental y nacional? Esa es una verdadera dinámica de activar el tema económico. El gobierno nacional va a anunciar pronto una estrategia de reactivación económica. La escuché en el día de ayer a través del Departamento Nacional de Planeación. Esperemos que viene, porque desafortunadamente siguen creciendo las piezas de desempleo, la destrucción del empleo sigue y la informalidad crece. Amanecerá y veremos. Tercer dardo, mi mamá no me lo va a creer. Todo genera una estela o algo adicional. Esas decisiones de las reuniones, de lo que pasó este viernes en Bogotá con lo de Roy Barreras, ¿qué incidencia puede tener, por ejemplo, aquí en Risaralda? Bueno, lo primero es que no fue Roy. Roy responde a un llamado que hacen los grupos de izquierda y él dice, yo estoy listo para hacer parte y conformar, también hacer parte de ese llamado a conformar listas interpartidistas, sociales, unificadas. Jame, yo creo que eso en la historia del país hacía mucho rato no se presentaba desde el Frente Nacional. Yo que soy historiador y profesor de historia, recuerdo que el Frente Nacional fue precisamente un llamado que se hizo a la unificación de muchas fuerzas para buscar mayorías en el Congreso y buscar la presidencia de la República. ¿Y si ganaron? Yo no me acuerdo de esa historia, yo soy más joven que usted. Sí, lo ganaron. Eso tiene una incidencia tremenda por dos razones, vamos a ser muy claros. Casi siempre las mayorías en el Congreso son los grupos políticos tradicionales, hoy hacen mayoría en el Congreso, los liberales, los conservadores, los partidos del Centro Democrático y otros partidos que sean unientes hacen mayoría. Por lo tanto, eso, la única forma de que los independientes, los alternativos, que son minorías en cuanto al número de curules, pues la única forma es que lo podamos hacer. Yo la historia siempre la he contado, en caso de Risaralda nosotros buscamos hacer lo mismo, y se llamó los alternativos. Y tuvimos el equilibrio de buscar una curul con 31 mil, casi 32 mil votos. Embarcamos la historia porque siempre esa se la llevaba un partido tradicional. Seguramente se la arrebatamos a la U, seguramente la arrebatamos al liberalismo, que tenía en ese momento un poco más. La U tenía tres, pasaba a tener una, y eso tuvo toda una variación. Bueno, esa misma dinámica se está proponiendo en el tema nacional. Álvaro Uribe Vélez fue un hombre que sacó casi un millón de votos y con solo esa dinámica en su primera aspiración al Congreso, arrastró casi 20 senadores. En esa misma proporción, si usted analiza a esos grandes varones políticos como Antanas Mocus, a quien muchos senadores sí le ven la curul porque se metió 800 mil, Jorge Enrique Robledo se metió 350 mil, entonces lo que están buscando es un gran líder que arrastre esa lista a través de una candidatura presidencial, en este caso no se sabe si es la de Gustavo Petro o quien defina el centro. Entonces, eso es interesante, porque eso va a ser un llamado también a que normalmente lo que pasa en los partidos tradicionales es que los que ostentan curul repitan y no hay oportunidades para mucha gente. Acá están diciendo, vengan los afros, los campesinos, me parece muy interesante eso que está pasando y en Risaralda James va a pasar que eso mismo va a suceder. ¿A través de qué? Hombre, yo le puedo dar una información así, general, no puedo dársela muy detalladamente, pero los alternativos en Risaralda se volvieron a activar. Póngale cuidado. Sueña, 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 muchachito, hay mucha hipocresía, hermano. Pero lo mismo decían en la asamblea y salió. No, acá hay cosas, las coyunturas nacionales van a unir a los alternativos, a los independientes, pero ojo, también los partidos tradicionales van a jugar a esa. No se le extraña que aquí se junten Mira con otro o se junte, qué sé yo, Centro Democrático con otro. Puede pasar. Esa es una estrategia de unificar esfuerzos para buscar curules. Quiero verlos. Así de sencillo, así de claro. Nuestro amor por la cocina y el servicio nos llevó a mantener la calma y conservar la esperanza. Día a día alimentamos nuestros sueños de avanzar y hoy podemos decir que seguiremos llevando miles de productos a sus hogares. Reforzamos nuestro servicio a domicilio, mejoramos la atención a la mesa, aprendimos de redes sociales y preparamos la mejor receta para enamorar a más clientes. Y a pesar de las adversidades, acá seguimos, trabajando todos los días con amor para ofrecer lo mejor de nosotros y de nuestros lugares. Comparte cuál es tu restaurante favorito. Juntos seguiremos trabajando por el comercio local. Juntos seguiremos con Tiro al Blanco. Cuarto dardo. Ayer lo dije en Tiro al Blanco. Diomedes está dialogando con Diego Patiño. La U está buscando fortalecerse. El Centro Democrático con SICONSA. ¿Qué va a pasar en Rizaralda con el tema Cámara? Pues dame, yo creo que lo que están buscando todo el mundo es reacomodar y cómo se fortalece al interior de sus organizaciones. Sí. Porque acá nada está seguro hasta que todo esté decidido, digámoslo así. Ajá. Y en el caso del Partido Liberal, pues uno sabe que siempre ellos han buscado, yo creo que la meta es no bajar lo que tienen, es conservar esas dos cámaras. Hay que esperar qué pasa con la situación que tiene el representante Juan Carlos Reinales, qué resuelve, qué termina ese tema, porque sin duda alguno yo creo que él no puede estar tranquilo con una situación ante la Corte Suprema de Justicia. Y lo otro tiene que ver con esa dinámica que está dando en el Centro Democrático, pero también el partido de la U. Bueno, cambio radical no conozco mucho, creo que no va a haber lista según lo que estoy viendo. Sí, está muy pobre. Y bueno, ya te he contado un poco de los alternativos, cómo se están moviendo. ¿Qué va a pasar? Simplemente reacomodos, reorganizaciones. Tuvo un mundo a salvar curules. Yo creo que van a haber muchas sorpresas, porque siento que la gente también va a evaluar el impacto de esos representantes a la Cámara en la gestión municipal. Y le voy a ser sincero, lo que menos quieren saber los colombianos es de la política hoy por todo lo que ha habido la pandemia. Sí, pero cada cuatro años es lo mismo, y salen a votar. Salen a votar por los 50 mil pesos, salen a votar porque es el amigo, salen a votar porque los amenazan, salen a votar porque los obligan. Y porque hay coerción, y porque hay presión de los contratistas, por todo lo que ya conocemos nosotros. Pero también lo que se ha venido marcando interesantemente en Rizalaldés es que hay una ciudadanía que está opinando, y si esa ciudadanía opina distinto, pues van a haber sorpresas. Yo pensaría que casi siempre estas elecciones de Senado y Cámara son de estructuras, y los partidos alternativos, tradicionales, independientes, independientes, cada uno está buscando su manera. Amanecer, ahí veremos. Sí, ese es el lema que yo siempre manejo. Yo a los alternativos, ni esto les creo. Pero bueno, bienvenidos a la arena política. Seguimos con Tiro al Blanco Quinto dardo Esto es prematuro, pero puede generar alguna consecuencia. Procuraduría sanciona a unos contratistas por hacer favores. Dos de la Alcaldía de Pereira En Gobernación se ve un poco más calmado En Marsella un alcalde está guardado Santa Rosa, Rodrigo Toro, el pueblo ya se le vino encima, ya no le cree Ya están pensando en revocatoria En la Virginia, José Villada, pulula la corrupción en ese municipio ¿Cómo andamos en Risaralda? Son dos factores. Uno, cuando se acercan las elecciones pasa eso No se le extrañe que pasen las presiones, los intentos de revocatoria Porque hay intereses de jugar con los errores de los gobernantes o con sus debilidades Y así tenga fortaleza los van a atacar Eso siempre ha pasado, eso no es hoy Lo más delicado y lo más sensible Es que las malas actuaciones tarde que temprano Por los entes de control que uno siempre espera que actúen bien Que actúen en la ley Pues van a desequilibrar Es muy preocupante y ojalá pues les va muy bien en su defensa Lo que acaba de pasar en el municipio de Pereira Donde el jefe de contratación tiene una imputación de cargo de parte de la fiscalía Tendrá derecho a su defensa, a su legítima defensa Por supuesto También acaba de pasar el año pasado con algunos funcionarios Una asesora privada y por supuesto otro funcionario Una asesora privada no, la asesora privada Mónica Botero y Alexander Galindo Entonces en un año está pasando de tipo de cosas Eso algo está pasando en el fondo Sí, claro Entonces, ¿qué digo yo? Siempre la vida pública cuando uno no actúa bien O cuando actúa con inseguridad Siempre será un riesgo Se lo digo yo que casi 20 años en la vida pública Y uno siempre tiene que tener mucha precaución Mucha moderación Mucha prudencia Pero ante todo mucha legalidad ¿Una semana después te sigue defendiendo a Rodrigo Toro? Siempre defiendo los buenos gobiernos ¿Y es que es bueno? ¿Ha sido bueno cuando la gente le está volcando? James, una cosa es lo que dice la gente Yo creo en un programa de gobierno Creo en un plan de desarrollo Creo en el gobierno de Santa Rosa de Cabal Y creo que Rodrigo está actuando de la mejor manera El día que no actúe de la mejor manera Pues ya iré lo contrario Pero siempre el respaldo para un gobierno Que espero haga las cosas bien Bueno Menos mal este buen amigo Porque si no estaría diciendo Lo que verdaderamente tendría que decir En el blanco Jorge Iván La gente sigue siendo solidaria Hoy pasa algo y la gente sale Pero tengo dos en blanco ¿Usted recuerda a don Gildardo Marín? Claro Don Gildardo Marín El de Eurotorta Sí señor El señor Para mí es un calidoso Es un gran empresario de toda la vida Un hombre que ha generado mucho empleo Aparte es un hombre noble Que le ha servido a esta ciudad A esta región Pero por qué lo estás preguntando Porque anda mal el señor Anda mal desde el punto de vista económico Su empresa está casi que al borde de la quiebra Su estado de salud por la situación de la empresa Hoy lo tiene Entonces estamos en los medios de comunicación Haciendo una campaña Apoyemos a Gildardo Marín Pero no dándole 10 mil pesos Ni 20 mil y 50 mil ¿Comprándole tortas? Comprándole el producto Comprándole a gente de acá Consumiendo lo propio Consumiendo lo local Yo me sumo a ese llamado Los medios son ustedes Son los periodistas Uno acá Somos invitados casuales Pero usted puede ir a comprar una torta Pero hay que comprar la torta Y hacerlo con los pereiranos Y comprar productos pereiranos Entonces Carito tiene una amiga Que cumple años mañana Compré la tortita Carito tiene la Pero no solamente Productos locales Yo ahora dije productos pereiranos No, productos locales Apoyar a los empresarios nuestros A los microempresarios A los artesanos Es decir Solidaricemos Con la dinamización De la economía local En el blanco Gildardo Marín Eurotorta Una empresa que no se puede caer Vamos a solidarizarnos Con este señor Y con esta empresa pereirana En el blanco Gildardo Marín Eurotorta A comprar tortas A comprar turrones Claro, pasteles Torta de tres leches Yo he tenido comercial del señor Es una empresa Que siempre fue próspera Copa Ciudad Pereira En fin Le ha gustado el deporte Un gran apoyo Siempre ha sido una persona Muy volcada Los temas sociales Deportivos Y ante todo Dando el empleo A la gente más necesitada Somos Tiro al Blanco Seguimos con Tiro al Blanco Por fuera del Blanco Vaya, vaya, vaya ¿Qué es lo que se quiere decir Gato de Tienda? El gato mechino La gente podrá ver Aquí al fondo dice Pereira Y estamos en la rotonda Para llegar Al Aeropuerto Internacional Matecaña Pero detrás de donde estamos Que es un sector vulnerable Hay unas Ahí están viendo las imágenes Están haciendo unas bases de cemento Yo no sé cómo llama eso Unos muros de contención Y para mí están botando la plata Porque esto acá fue mal hecho Muy bonito sí Pero mal hecho Porque la gente de abajo Está perjudicada Y Dios quiera Mañana no pase una cosa peor Pues déjame Si usted lo está alertando Yo vengo que usted lo viene diciendo Hace rato Viene denunciando eso El ingeniero Carlos Abreu Hizo una gran Una denuncia muy delicada Pero se quedó quieto Y el señor ingeniero Y el señor gerente Del aeropuerto Francisco Valencia Se pronunció Pero los periodianos Todavía tenemos dudas Y yo creo que no solamente Los periodianos La gente que está alrededor Del aeropuerto Tiene mucha incertidumbre Sobre la vulnerabilidad De ese sector Yo creo que Hace mucho rato Debería El personal del aeropuerto Los ingenieros Los geólogos Ir a hablar con la comunidad Y explicarles Y llamarlos Qué es lo que están haciendo Y por qué lo están haciendo Cuando uno no socializa Las obras La gente queda La incertidumbre Y por ejemplo Usted es una persona observadora Ve eso y dice Está mal hecho Seguramente si te explican Usted lo va a entender ¿Cuál es el gran problema? Que cuando las obras No se trabajan De la mano de la comunidad La comunidad no se entera Y cuando no se entera Tiene muchas dudas Y acá en este terreno Donde yo hubo cuatro muertos Allí abajo Desafortunadamente Por todo lo que sucedió Que ya conocemos Por la tragedia De aquí De la villa La gente siempre va a tener Esa incertidumbre Sería muy bueno Que esta obra La socialicen con la comunidad Y se la expliquen A los pereiranos Un gol Yo lo disfruto Pero este gol Que le está metiendo A los pereiranos No lo va a disfrutar Porque lo que se viene Va a ser peor Hoy Mañana O pasado mañana Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online Del occidente colombiano